hola y bienvenidos a una movida más hoy vamos a analizar un nuevo mazo de commander que es el de gireth conclave exile o gireth el exiliado del conclave que lo tenemos aquí con los colores naya rojo verde y blanco el verde y el blanco es por conclave celestia y es que según el lore este muchacho era del conclave celestia pero quiso enseñar a los grull de ahí viene el color rojo sus trucos y fue exiliado que es lo que hace por cinco manas es un 25 que cuando entra en el campo de batalla crea un rinoceronte 44 vale con arroyar un toque y siempre que ataca popula la ficha que ve que ha populado entra girada y atacando vale fijaros que no dice a ese jugador con lo cual es una duda que muchas veces surge como no dice que ataca a ese jugador podéis elegir que la ficha que entra nueva ataque a otro bicho otro bicho nuestro enemigo otro a otro jugador es un mazo que vamos a llevar hacia la temática de popular porque bueno pues ya con la habilidad del comandante está muy bien con lo cual vamos a intentar poner un montón de fichas y hacer que se vaya multiplicando y popular las vale como está compuesto el mazo pues aparte del comandante tiene 24 criaturas no instantáneos 11 conjuros 8 artefactos 10 encantamientos un plan es walker y 36 tierras empecemos con las criaturas vamos a buscar criaturas que no muchas pero que pongan fichas y que populen es la idea y luego que nos vengan bien por supuesto entonces de las que populan vamos a llevar a trostani una 25 por cuatro manas que siempre que otra criatura entre el campo de batalla bajo nuestro control ganamos vida igual a la resistencia y por tres manas popula también tenemos el selesnia eulogist por tres manas es un 3-3 que no está mal pero por otros tres manas exiliamos una carta de nuestro cementerio de perdón de un cementerio y populamos nos va a venir bien para luchar contra las cartas los mazos que jueguen con el cementerio que desean reanimator o cualquier situación así y además nos potencia nuestra nuestro ejército con nuevas fichas y luego tenemos el wayfaring temple que por tres manas es una estrellita estrellita es decir que tiene una fuerza y una resistencia variable que depende del número de criaturas que controlamos así que si está yo sola es una 11 pero según vayamos populando y teniendo más bichos va a ir creciendo y siempre que haga daño de combate a un jugador popula es una lástima que no tenga basión como arrollar o cualquier situación así que nos aseguraría popular pero bueno es una criatura que no viene mal el mazo y que además siempre le podríamos dar con algún encantamiento algún equipo lo de arrollar o cualquier situación para que pueda popular más más criaturas tenemos la oran frost fang por cinco manas una 2-6 que las criaturas que atacan que nosotros controlamos tienen toque mortal lo cual nos viene muy bien porque nuestra idea es al final llenar el campo de batalla con un montón de fichas para poder hacer mucho daño entonces es un mazo que quizás lo más negativo que tiene es precisamente eso que es un mazo muy simple en el que es atacar atacar y atacar y podría llegar a aburrirnos pronto porque la estrategia es como muy definida y simple pero bueno a mí me parece un mazo muy divertido es tengo un amigo que le llama el mazo yumanji porque representa muy bien lo que es el mazo y además lo que dice la oran esta es que siempre que una criatura que controlemos haga daño un jugador robamos una carta nos va a venir bien porque es un mazo que como funciona mucho con fichas y con criaturas una ira nos puede sacar de la partida relativamente fácil también tenemos el garrus pack líder que por cinco manas es una 4-4 que las criaturas con fuerza tres o más entra siempre con una criatura con fuerza tres o más entre el campo de bajado en el campo de batalla bajo nuestro control robamos una carta nos va a seguir dando cartas y además va a ser relativamente fácil poner fichas de ese tamaño con fuerza tres o superior porque de hecho los reinocerentes ya son 4-4 lo que intentamos poner muchos reinocerentes con el comandante también tenemos a emara tandis por siete manas es una 5-7 que previene todo el daño que nos fueran a hacer a nuestras fichas como vamos a llevar muchas es una carta un pelín cara de jugar pero nos puede salvar en más de una ocasión sobre todo con estas iras que lo que hacen es daño tenemos también a atlapalani vale por cuatro manas 1-2-3 que por dos manas crea un huevo 0-1 pero siempre que un huevo se muere que es un tiene un defensor quiero decir que lo vamos a utilizar para bloquear y siempre que un huevo se muere lo que hacemos es revelamos cartas del top de nuestra biblioteca hasta que surge una criatura y la ponemos en el campo de batalla representa que con el dentro del huevo pues teníamos cualquier otro bicho y es el que sale tenemos el ángel of sanctions por cinco manas una 34 que vuela y que cuando entra en el campo de batalla podemos desiliar cualquier permanente que no sea tierra de un oponente hasta que el ángel of sanctions abandona el campo de batalla con una ventaja y es que tiene embalsamar que quiere decir que si está en el cementerio por seis manas lo colocamos siendo un zombie que es una copia como ya es una ficha porque lo que hace es creamos una ficha podemos popularla y empezar a exiliarle todo el campo de batalla al contrario y luego tenemos el sakura el anciano de la tribu sakura que por dos manas no uno que cuando lo sacrificamos podemos buscar una tierra básica cosa que no nos va a venir mal porque vamos a intentar poner bichos muy gordos que hacen mucho daño con lo cual cuanto más tierras tengamos y más manas podamos generar mejor más criaturas tenemos a bitugazi build mate que por dos manas es una 2-2 que por seis manas podemos crear una ficha de centauro y por cuatro manas populamos también tenemos el dragon master outcast que por un maná es un 1-1 pero que nuestro mantenimiento si tenemos seis o más tierras cosa que en commander es bastante asequible colocamos una ficha de dragón 5-5 con volar una ficha que podemos popular mejor que los rinocerontes también tenemos el adefago gigante por siete manas es una 7-7 color no está mal arrolla no está mal y siempre que el adefago gigante hace daño a un jugador creas una ficha que es una copia del gigante adefago no suele estar mucho en el campo de batalla porque nos lo suelen matar rápido pero si lo conseguimos que esté un poquillo en seguida se va a empezar a multiplicar a lo loco porque crea la primera ficha esa ficha se puede popular las fichas además como son copias siguen cuando hacen daño de combate se sigue multiplicando y bueno puede ser la locura de las arañas de los insectos que es un insecto parece una araña pero bueno una araña tipo cucaracha no parece vale más cosas que nos ponen fichas tenemos los rampaging ballots por seis manas es un 6-6 que arrolla no está mal pero que cuando una tierra entra en el campo de batalla bajo nuestro control creamos una ficha verde una ficha de bestia verde 4-4 que tampoco está mal el feldon por tres manas una 2-3 que por tres manas creamos una copia que es una ficha que es una copia de una criatura nuestro cementerio es un artefacto y gana prisa y lo tenemos que sacrificar al final del turno claro si nos matan un bicho gordo podemos hacer esto la vamos a sacrificar final de turno pero si tenemos el comandante podemos popularla con lo cual la que acabamos de generar con el feldon se va a ir al final del turno pero la que populamos no y es una forma de recuperar cartas que nos maten también es una carta interesante tenemos el frame rush rider por cinco manas es una 3-3 que tiene das vale que lo podemos lanzar por su coste de das y si lo hacemos gana prisa y vuelve a nuestra a nuestra mano al final de bueno al principio del paso final y cuando ataca creamos un token una ficha que es una copia de otra ficha que está atacando y lo exiliamos al final del turno vamos a hacer la misma jugada antes vale vamos a generar un token de algo que nos interese que lo vamos a popular y si la ficha que crea el flam rush se va pero la otra no el win mate road rock perdón con cinco manas un 34 que vuela y cuando entra en el campo de batalla si hemos atacado con una criatura este turno creamos una ficha 34 con volar y siempre que ataque el bicho este pues ganamos un punto de vida por cada criatura que está atacando en teoría vamos a intentar atacar con muchas no son tantas como parecen porque realmente son bichos gordos nos van a intentar matar mucho y nos van a intentar frenar pero bueno tampoco está mal el tratos por el comillo atrás también el 5 manas 153 cuando entra en el campo de batalla ganamos cinco vidas cuando abandono el campo de batalla queremos una ficha 33 imagina lo que se puede hacer si este bicho es el que populamos y si populamos con lo que exilia vale cuando se va creamos 33 ganamos cinco vidas es una locura y por supuesto el de solution twin es un 10 10 por 10 manas es muy caro muchas veces es muy difícil de jugar pero claro es que cuando lanzamos nos crea una una ficha de gracia 1010 a él no lo podemos hablar pero la ficha sí con lo cual pues me pasa una carta que como último recurso no está mal no tiene arrollar no tiene volar pero bueno es una 10 10 estás obligado a pararla porque son 10 palos y 20 si contamos a la ficha y si se empiezan a multiplicar pues al final es un problema un problema para el resto de jugadores tenemos a la sierpe de la armada que por seis manas es una 55 que arrolla pero que cuando entra en el campo de batalla creamos otra 55 que es una ficha que se puede popular a la diosa eterna o que tra por cinco más una 36 que tiene dañar dos veces y siempre que creamos siempre que lancemos una ficha de criatura o sea un perdón un hechizo de criatura creamos un zombie 44 con vigilancia y luego lo de los dioses eternos cuando se muere lo exilia lo pones el tercero en el top de la biblioteca y todo eso entonces es un dios que nos va creando fichas que es interesante luego este mazo no lo he dicho pero podría hacer tener combos de ataques infinitos con godo o con aurelia yo como no soy muy amigo de los combos no los tengo metidos los podría meter pero no los tengo metidos pero bueno si os gustan pues podrían entrar y una de las criaturas muy fácil de eliminar es la propia oquetra o este goblin a narcomancer que por dos manas es un 2-2 que siempre que lancemos un hechizo verde o rojo costa uno menos de lanzar como vamos a lanzar bichos gordos pues nos viene bien y lo dicho si si lo queremos cambiar por una aurelia la que te da dos turnos o o godo pues no está mal también tenemos la timeless witness por cuatro manas es una 2-1 que cuando entra en el campo de batalla devolvemos una carta de nuestro cementerio a nuestra mano la eternal witness está mejor sí pero es que ésta tiene eternalizar que es un poco caro si te manas entra como una zombie 44 pero esa esa ficha se puede popular con lo cual al final estaríamos recuperando muchísimas de las cartas que nos van matando cosa que nos viene mal porque lo dicho van a ir a por nosotros a matarnos los los bichos gordos que tenemos y recuperar del cementerio no está mal además somos vulnerables a una ira con lo cual esto nos puede salvar y que sea el mazo un poco más recursivo y tenga más armas luego una criatura que me parece genial para este mazo por siete manas omnaz 155 que tiene landfall cuando entra a una tierra creamos un elemental 55 que se puede popular que además siempre que tanto omnaz como cualquier otro elemental muera omnaz hace tres puntos de daño a cualquier objetivo con lo cual si populamos y sacamos un montón de bichos en cierta manera nos protege de una ira porque podríamos matar a un jugador incluso ganar la partida vale hay veces en las que han salido tantos elementales que una ira da partida porque podrías hacer tantos daños como para matar a todos los jugadores que quedan y bueno pues es una carta que me parece interesante de llevar también en este mazo y por último de las criaturas tenemos el el dinosaurio este que por cinco manas es una 6 6 y ya sólo con esto parece que está bien que arrolla pero que dice que siempre que una o más criaturas con arrollar hagan daño de combate a un jugador creas una ficha xx dinosaurio bestia donde con arrollar o sea que nos vale para la estabilidad incluso donde x es el daño que han hecho esas criaturas a ese jugador como los los rinos ya van a arrollar y tenemos alguna otra cosa más que arrolla como las sierpes este y este bicho solo este bicho solo si conseguimos que entre como arrolla pues a lo mejor al principio te crea un dinosaurio 22 pero en el siguiente turno a lo mejor ya no son 22 lo que crea ya es más grande y muchas veces es directamente muy grande y es un dolor de cabeza para el resto de oponentes pasamos hacia los instantáneos tenemos algo de removal como puede ser el best within o las espadas en guadañas que uno destruye permanentes y creamos bestias 3-3 incluso podríamos destruirnos algo nuestro para crear nosotros una bestia 3-3 y empezar a popular y las espadas en guadañas que bueno ya sabemos lo que hace en exilia y el oponente gana vidas naya charm por tres manás eliges uno hacer tres puntos de año a una criatura devolver una carta de de tu cementerio a la mano o girar todas las criaturas de que controló un jugador esta última es la más útil porque repito vamos a pegar de mucho incluso si tuviésemos a aurelia o a godo que nos da los los ataques infinitos nos podría venir muy bien para para proteger a por ejemplo a godo y girándole todo y pudiendo eliminar a un jugador directamente y pues eso es yo creo que de las tres habilidades la que más nos interesa en este mazo tenemos la caída momentánea por cuatro manás que tenemos que sacrificar un bicho y robamos carta igual a la fuerza del bicho sacrificado y ganamos vida igual a su resistencia como vamos a tener bichos gordos en un momento desesperado podemos matar cualquiera de nuestras fichas que puede volver porque la populamos a base de utilizar el el momento usfal o incluso si nos van a matar algún bicho es decir bueno pues vamos a aprovechar lo lo que nos da este bicho nos lo van a matar por lo matamos nosotros y robamos y ganamos vida tenemos el sander in growth que es una especie de disenchant pero que además popula el road bone defenses por tres manás populamos y ganamos las criaturas que controlamos ganan indestructible hasta el final del turno la second harvest la segunda cosecha por cuatro manás por cada toque en que creamos que tengamos creamos otro toque en igual bridge de libras por dos manas prevé previene prevenimos todo el daño de combate que se nos fuera a hacer y populamos y la adven o de bueno el advenimiento de la sirpe no por cuatro manas creamos una sirpe 55 con arrollar similar a la que nos creaba la otra sirpe de hecho el dibujo es es parecido no este que sirpe con una uña gusano enorme con una especie de casco que parece una uña con juros tenemos el la full flooring por dos x y humana verde populamos x veces cuando tengamos algún bicho gordo pues es muy interesante porque pues imaginar el drag y no si pagamos cinco manas creamos dos el drag y 10 10 no está mal y con el maná que podemos tener podemos hacer mucho la hour of reckoning por siete manas es un poco cara pero tiene convocar y destruimos todas las criaturas que no sean fichas es una ira que bueno si el otro también juega con fichas pues no es tan útil pero en teoría nuestras fichas van a ser más gordas la beligerancia de kírez por dos manas rojos y x hace x puntos de daño divididos entre cualquier número de criaturas cuando esas criaturas mueran populamos pues si esas criaturas mueren populamos más tenemos el renacimiento pirexiano por seis manas destruimos todas las criaturas y entonces creamos una xx donde x es el número de criaturas destruidas de esta manera interesante para luego sacar al comandante y empezar a popular la shamanic revelation por cinco manas robamos una carta por cada criatura que controlamos y además ganamos cuatro vidas por cada criatura que controlemos con poder de cuatro o superior en teoría vamos a tener varias con lo cual vamos a utilizar lo del lo de ganar vidas y vamos a robar cartas que nos viene bien y luego el armonizar una carta que no viene nunca mal en un mazo de commander sobre todo este estilo que tampoco es que robe demasiado que tenemos varias cortas varias cartas que nos permiten robar pero sin negro y sin azul pues no viene mal no el armonizar por cuatro manas roba tres cartas hate mirage por cuatro manas elegimos hasta dos criaturas que controlamos y por cada una de esas criaturas creamos una ficha que es una copia de esa criatura esas criaturas ganan brisa y las exiliamos hasta el comienzo del paso final o al comienzo del siguiente paso final el final de gloria por dos manas blancos y una x creamos x criatura soldado si x es 10 o más en vez de eso creamos no también creamos perdón x criaturas 4 4 ángeles con volar y vigilancia el farsec para rampearnos y otros conjuros de rampeo como el cultivate y el skills road claim que nos permite buscar bosques y vamos a llevar de las tierras dobles que son bosques para ayudarnos con con esta carta artefactos obviamente el ejemplo de host el yermo multiplicador un artefacto de crear fichas tiene que estar en este mazo y además lo dicho si tenemos una aurelia conecte equipada al yelmo pues prácticamente son turnos fases de combate infinitas en un solo turno mimik bat por por tres manas con 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 estampar para crear copias de algún bicho que tengamos la mano si tenemos el colmillo atrás con esto es una locura una locura automáticamente vamos no es victoria pero pone las cosas muy difíciles porque por tres manas creamos una ficha que es un un toque de una copia perdón de de la criatura estampada y gana prisa y la accedemos al final del turno luego quiere decir con el colmillo atrás si os acordáis cuando entra ganamos cinco vidas cuando se va bestia 33 a la larga pues por lo dicho creamos ganamos un montón de vidas y encima tenemos un montón de fichas 33 que nos van a defender o nos van a servir para acabar con con los enemigos el idol idol of oblivion por dos manas es un artefacto que robamos una carta solo la podemos hacer si hemos creado un token pero por ocho y sacrificándolo podemos crear un toque en el draft y 10-10 tenemos más artefactos la crevas para proteger al comandante la solo fondry por cuatro manas también tiene estampar que puede ser una carta de criatura de tu mano y pagando x que es el coste de mana de la criatura que está estampada creamos una un token de la criatura estampada y el regalo del dios faraón por siete manas al comienzo de tu fase de combate puedes exiliar una carta de tu cementerio si lo haces creas una copia que es una 4-4 zombie es como si le dieras en base a mar y gana prisa hasta el final de turno también es otra forma recursiva de recuperar bichos que nos hayan ido matando y además que los podemos popular después y por supuesto mazo de commander con un poco de rampeo no nos hace falta mucho en tema de piedra de maná porque en teoría lo conseguimos con el color verde pero bueno nunca está de más una commander sphere y un sol ring encantamientos vamos a llevar los las growing ranks por cuatro manas al comienzo de tu mantenimiento populamos son de word soul por seis manas siempre que lancemos un hechizo populamos y la virtud intangible por dos manas las fichas de criatura que controlamos ganan más uno más uno y tienen vigilancia obviamente son cartas que están orientadas a mejorar nuestras fichas oa multiplicarlas estas cartas también son muy interesantes porque la mayoría de veces van a tener fuerza tres o sobre todo cuatro con los rinocerontes entonces vamos a intentar aprovechar que ponemos mucho realmente para robar entonces el elemental bond siempre que una criatura con tres o más entre en el campo de batalla robamos carta el garros of rising siempre que entre el campo de batalla si controlamos una carta de cuatro más robamos carta las criaturas que controlamos tienen arroyar perdón con lo cual con el dinosaurio genial y con todas esas fichas fichas grandes que tenemos como los del gratis ahora ya tienen arroyar y siempre que una criatura con cuatro más entre bajo nuestro control robamos carta fija además que no son lanzar hechizos sino que tienen que entrar y las fichas no las lanzamos pero si entran con lo cual nos vamos a aprovechar de ello y la colosal majesty por al comienzo de nuestro mantenimiento si controlamos una criatura de cuatro más robamos carta estos dos encantamientos que vienen muy bien el primero de ellos es el western surge por seis manás siempre que una criatura entre el campo de batalla bajo nuestro control hace daño igual a su fuerza a cualquier objetivo repito con con hace daño la criatura con el el draf y cuando entra estamos haciendo mucho daño y creo que el dinosaurio de arroyar ahora no recuerdo si dice que tiene que ser daño de combate o daño normal si es daño normal con con ésta también se multiplicaría el ritmo de lo salvaje por tres manás las criaturas no que controlamos nosotros no puedes encontrar restadas y las criaturas que no sean ficha entran con río es decir o con un contador más uno más uno o con prisa sobre todo lo de no que no nos pueden encontrar estar también es un par no yo creo que es muy interesante dentro de este mazo y luego hay dos encantamientos que es cierto que se van un poco de presupuesto normalmente pero que yo creo que son muy muy necesarios yo los conseguí bueno algunos de hecho creo que me salió en algún sobre y viene muy bien para este mazo en concreto el primero es las vidas paralelas por cuatro manás si un efecto fuera poner una o más tokens poner el doble como vamos a popular mucho pues o intentar popular mucho pues ponemos el doble y la siguiente es la procesión de ungidos por cuatro manás hace exactamente lo mismo pero en vez de ser verde es blanca podemos llevar las dos y si tenemos las dos en campo de batalla pues así vamos colocando para más se dopan ente ya entonces al final tendríamos muchas planes walkers pues vamos a llevar a garruk porque con el más uno colocamos bestias yo creo que es uno de los mejores juntos wandy es uno de los mejores planes walker que podemos llevar y encima con un menos seis ponemos un un asier p66 por cada tierra que controlemos en cuestión de tierras el pasaje del bribón yo creo que por cuatro manás hacer algo imbloqueable cuando estamos llevando por ejemplo un eldrazi 10 10 si el otro tiene muchos bichos y tenemos el dinosaurio en mesa y le podemos dar arrollar es que estamos colocando otro un dinosaurio bestial con arrollar 10 10 porque si si el eldrazi no puede arrollar y nos lo para con un 1 con esto se come los 10 años a mí me parece una carta que no molesta y que en este mazo en concreto que vamos a llevar bichos gordos que muchas veces no tienen evasión me parece genial el castillo de la gárgola agrega maná incoloro y por 5 manás y sacrificando lo creamos un 34 pues bueno en un momento dado nos puede ser nos puede venir bien tierras que nos pueden dar los colores del comandante como la torre comandante el el jungle shrine sí que es mejor un trioma pero bueno yo no lo tengo pues esto si tenéis triomas pues es mejor y luego el huerto exótico que entra enderezada y que alguien no lleve verde no lleve blanco no lleve rojo pues por lo menos uno de los dos de los tres colores va es fácil que lleve un contrario incluso los tres con lo cual pues no viene mal cartas que nos puedan ayudar buscándonos tierras como la expansión terramórfica la miriam landscape y el naya panorama pues son cartas que nos dan incoloro pero nos puede o no todas pero alguna nos da incoloro pero nos permite buscar tierras que nos den el color que queramos luego tierras grull vamos a llevar seis y en concreto llevo éstas el road one crack highland forest spirit garden el highland forest porque es montaña y bosque y también más el grull turf la stomping ground y el cinder glade lo mismo cinder glade y stomping ground son montaña bosque con lo cual para las tierras las tierras no las cartas que nos permiten buscar bosques por ejemplo el sky rouse claim este nuestras tierras nos permite buscarlas tierras boros ya vuestras cuatro alpina mido eclips top retreat sacred fondi y boros garrison si nos fijamos dos de ellas también son montaña llanura por lo que pueda pasar la celestia llevamos otras seis ya más verde que otra cosa entonces y blanco con lo cual por eso llevamos tantas de las rojas verdes y de las verdes blancas el santuario celestia el temple garden de cross and birds fijaros que aquí por ejemplo el cross and birds por parándonos sacrificando lo buscamos por un bosque y una llanura y los ponemos al campo de batalla no te especifica que tengan que ser básicos con lo cual todas estas tierras que aunque entre giradas son dobles nos mueven bien y por supuesto el arctic tree line el point full por promenade y las bros o bros o min sands ya vemos que también aquí hay bosques llanuras y por supuesto las tierras básicas como digo hay más verde que otra cosa entonces llevamos cinco bosques cuatro llanuras y tres montañas y este es el mazo sí que si compráis el mazo pre construido hay una cosa que me llama mucho la atención y es que tienes un montón de fichas pero la que más usas que es la de rinoceronte no viene y esto me pareció curioso bueno no viene no viene una nada más esto me pareció curioso porque al final es la que más la que más vas a usar porque la usas cada vez que entra el comandante el comandante vamos a intentar que juegue mucho porque es muy útil y bueno pues yo me hice un par de fichas de de rinoceronte 44 con arroyar y las iba a enseñar porque creo que son magníficas de hecho las uso más que la que vienen en el mazo que son estas de aquí con un dibujo que vamos me parece genial y básicamente este es el mazo como hemos dicho es un mazo que es agro es un pelín lento porque necesitas mucho maná para jugarlo pero una vez que empiezas a funcionar los golpes que da son de espanto funciona bien si te sale bien el rampeo es más rápido de lo que parece sigue es cierto que depende un poco del comandante y el comandante hay veces que se llega a pagar muchas cantidades muy altas por él porque merece la pena vale merece la pena que esté en el campo de batalla y las debilidades pues obviamente si nos bloquean al comandante o sobre todo las iras nos pueden sacar muy fácil de la partida por eso también llevo muchas cosas de las que nos permiten robar para poder recuperarnos de esas iras esto es todo por hoy muchísimas gracias por por estar ahí por ver el vídeo y nos vemos en el próximo un saludo y un abrazo hasta luego